El Consejo Municipal de Panamá, para mí va a ser una bonita experiencia, ya en un segundo periodo no había tenido la oportunidad de sentarme en esa silla, creo que puede ser meritorio, siempre pues quise tener la oportunidad, este sueño se está haciendo realidad el día de hoy, porque ustedes me están dando esa gran oportunidad de presidir el Consejo, en conjunto con mi amigo Hugo, que siempre hemos tenido una bonita amistad, y creo que vamos a hacer un trabajo bueno, un trabajo sano, bueno y beneficioso para esta Cámara Edilicia, donde vamos siempre a estar unidos y a echar hacia adelante. Agradecido con Dios y con ustedes por esta gran oportunidad. Muchas gracias.